Música Comenzó la semana de la vacunación de las Américas, hablamos con la coordinadora de las trabajadoras comunitarias del área externa del hospital zonal de Trelew, quien nos dialogó acerca del trabajo que desarrollan en terreno, en los distintos barrios y también en las zonas rurales de Trelew. Ahora estamos trabajando con las escuelas, hay supervisores que están yendo a vacunar con los trabajadores comunitarios, están yendo a acompañar de planillero a los enfermeros. Estamos trabajando en las escuelas, estamos haciendo domicilios, vamos a vacunar a los abuelos que no se pueden movilizar, a las personas que no se pueden movilizar se va a vacunar con la enfermería. ¿Ustedes ya saben que familias por ahí no pueden movilizar? Sí, sí, ya tenemos, nosotros hacemos visitas continuamente, tenemos familias vulnerables, de esas familias vulnerables sabemos quiénes son los abuelos o las personas que no pueden llegar al centro de salud y planificamos en la semana, que es la semana de la vacunación de las Américas, se vacunó para ir a vacunar a los nonos, se va a ir a vacunar, en zona de Chacra también se va a vacunar, se acompaña a los enfermeros a vacunar, no, nosotros no vacunamos, pero vacunan los enfermeros. ¿Cuántas personas trabajan ahí con ustedes? Y nosotros somos 32 trabajadores comunitarios y somos 5 supervisores en diferentes centros de salud. Más allá de la gente que por ahí no se puede acercar al centro de salud, ¿qué otras cosas se encuentran? ¿Gente que por ahí no se vacuna por desconocimiento? Hay gente que no se vacuna por desconocimiento, ya le informamos nosotros, después hay gente que no quiere vacunarse, los abuelos hay muchos que no se quieren vacunar, los niños, nosotros tenemos familias vulnerables que tenemos bajo programa, los niños menores de 2 años, embarazadas, que son los grupos que se deben vacunar, embarazadas, menores de 2 años, mayores de 65, personas con factores de riesgo, esas familias nosotros las tenemos bajo programa.